ah voy a voy a dar esta jícara para para que vea fresco ahí richard loco tal vez así se llena hola 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 buenas noches hola buenos días hoy estoy hablando todo pendejo hola 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 camarón con cola hola buenas noches buenos días nos encontramos en nagarote la ciudad del quesillo a la ciudad más limpia de nicaragua me agrote fue fundada no me acuerdo me agrote fue fundada por porque vamos a preguntarle a un agroteño si sabe aquí andamos con un nuevo guardaespaldas como se dice barigar contraté un nuevo guardaespaldas barigar porque vamos a ir a ver ahí un poco nagarote nagarote el mercado vamos a ir al mercado donde el mercado el mercado el mercado de nagarote no el mercado como el oriental no hay mercado vamos a ver cuándo fue fundada una garota para que nos cruzamos bueno acabo de venir de miami ayer me bajé del avión y andamos aquí en nagarote nagarote la ciudad más limpia de nicaragua vengan a comprar fruta aquí los melones ahí está el tren de aseo hubiera hecho un envío verdad andamos con una bodyguard ya que los otros solo piensan en comer están las caponeras te han montado en caponera miren que bonita la casita aquí andamos dándole clase a una joven que quiere ser youtuber aquí están los combos miren cuánto valen los combos bueno a dónde el parque central estoy largo cuánto es largo unas cuantas cuadras 5 eso no es nada vengo de miami a pie entonces aquí andamos en agarote con una nueva youtuber no me caminemos no aguanta nada más que esta guardaespaldas me salió como el pollo no le gusta salir en cámara dice los chavalos pues están llorando en el hospital desquebrajado está bonito verdad el ambiente no es bonito en agarote yo tengo curiosidad de esas casas de bloques rojos ahí están las sandillas miren vengan a comprar aquí a nagarote ahí están los pipianes a como los pipianes a quince los pequeños y a veinte los grandes así están las papayas miren cocote ya comiste cocote vos te gustaron ah mira vos quieres una casa así con esos patios grandes ahí hay pozo mira hay pozo también perfecto por si acaso alguien mejor de ahí lo quiero ahí vienen las hermanas hermanos hermanas hermanas de gas veleciu sapo va a ser sabe que sapo sapo es una persona metida o como se llama la gente cuando trabaja en una empresa y anda jefe 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 yo lo quiero mucho ah como se pio a cepillo ajá cepillo ajá cepillo ajá cepillo entonces esta nueva como que le llaman guardaespaldas no quiere salir en cámara me da pena nada todo les da pena me estoy jimbo mira ese palo que será que se no a si a si a ciudad de managua son más allá está el parque central me da aquí la gente tiene un problema que te dice mira dónde queda tal dirección va a caminar ocho mil cuadras y hay no más verdad yo no sé por qué tienen esa onda no pero liche a que no más para ella mujer Entonces andamos en Nagarote muchachos, no podemos despreciar a este momento, esta oportunidad de comer como chancho ¿Cómo se dice comer como chancho? Sí, sí, exacto. Como chancho, como chancho, como chancho, como chancho, como chancho. Te encanta el sol, te encanta por mencionar esto. Ah, mira esta es la parada, ve la parada. Creo que esta es la estación del tren. Es el tren, es el tren. Vamos a ver si nos vemos ahora. Vamos a preguntar. Muy bien, acá es el tren. Ahora, ¿no hay alguien? Sí. Sí, el año 2018 viene la aniversaria. Entonces va a ver ahí los trenes que están saliendo, el tren de la guerra. Pues esto está en el tren. Hoy vamos a preguntar. ¿Cuál era el tren ? Ahora vamos a preguntar. ¿Crees Vikas glory que la era mucho más difícil que la Ex travezó? Te Careza. ¿Ahora que la desigualdad tiene una che? espérame, espérame, solo voy a grabar esto aquí miren esas patas chelas son de la guardaespaldas está cayendo nieve, miren, traje la nieve, que más crees un poquito de frío, ya que están muriendo ustedes de calor les traje un poquito de nieve y después no se olviden, no te preocupes, me las llevo de vuelta miren las flores esta es pelusa, no me acuerdo cómo se llama esta pelusa ay yo me acuerdo que antes había en Managua ¿cuál es ese palo señora que tira esas pelusas? es un palo que le llaman Guanacaste ah Guanacaste una cosa, una vaina y cuando se abre, sale una pelita para que para bien mira, ¿a dónde hay un cajero automático aquí? ah, tiene que coger de ahí la esquina, una y media bueno, gracias a la verdad eso es lo que me gusta a mí, esas casas antiguas ¿te gustan esas casas antiguas? ¿no te gustan? me gustan las casas antiguas de los 1800 pero ¿está bonito Nadarote? estamos dándole publicidad para que el mundo sepa que es una ciudad bonita, más limpia suave que yo soy de Managua suave que yo soy de Managua suave que yo soy de Managua preguntarle por el banco un cajero automático cuánto vale colocar tu vaso y después acá tu litro de esta botella de plástico es que ya viene con como una máquina agua para comprar el agua sin botellas estas son aguas bien filtradas supuestamente no sé, porque voy a salir en un botiz aquí te voy a salir no 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 ¡Suscríbete! Aquí dicen que era un cine, miren. Se llamaba Licoteca. ¡Rápido, rápido, dale, rápido! ¡Te metes rápido! ¡Vente ahora! ¿Tengo un lugar? Bueno, seguimos aquí en Nagarote, miren. La gasolinera. ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos a los... ¡Suscríbete! ¡Es el río de ahí arriba! ¡Ah, sí! Aquí andamos entonces muchachos, en Nagarote. Andamos con una guardaespalda. Pero esta guardaespalda me está invitando. No es como los otros mages, que yo invito más bien. ¡Buenos días! No, pero yo creo que aquel es el de comida. ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Está bonito, sí! ¡Si! ¡Muy nada! ¡Es para que el cliente le dé hambre! ¡Muy nada! ¡Dale el olor por ahí! ¡No, aquí, verdad! el deseo es mi comando gracias Ya han venido varios aquí. Bueno, ya vamos a comer entonces. Para mí, sí. No, hombre, miren. Miren. Platazo, platazo. Estos canadienses son llorones. Sí, llorones. Y Laila. Me trajeron un tónico de Canadá que me ardió la garganta. No. Bien, estoy pobre. Ni quiera Dios, me sacó la lotería. Me corrompo. Aquí. Sí. Entonces venimos de Nagarote. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es mi día. Ando con un, ¿cómo se dice? Patrocinador. Sponsor. Y me dijo que comiera lo que yo quisiera. Pidiera lo que yo quisiera. Entonces venimos de Nagasaki, Nagarote. Vamos a ver. Qué pedimos. Ah, por allá yo creo. Hoy andamos consentidos. a todos. Pero a estos guardaespaldas no les gusta salir en cámara. No la deja el marido. No, por ahí. Yo creo que aquí. Antes que se arrepienta. Sí. 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 No, por ahí. Sí. 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Está bien? Si Ahí fue la grama ¿No viene este aquí? Miren me trajeron este remer... Uy! De Canadá Dicen que es La mera mandurria Para... Para la gripe ¿Cómo es que se llama? Aceite de orégano Aceite de orégano Palabra Uff ¿Qué dice estas letritas ahí? No las veo Dice... Usted ha bebido orines de zorro Vamos a tomarle fotos para hacerle zoom Si No... No, por eso ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Se creó? Quiero verlo Gracias.